por nuestra democracia participativa, protagónica, que a la final es lo que todos queremos, un país en paz, un país de democracia. Ministro, ¿cómo va a consistir el despliegue de seguridad reforzando el Plan República por parte de las policías nacionales y municipales? Todas las policías ahorita se encuentran bajo control operacional del comando estratégico. Sin embargo, nosotros con el CICPC, con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, damos apoyo de reacción rápida en cualquier sitio donde se requiera. Entonces, me mantengo en permanente contacto con el general Vladimir Padrino López y ahí estamos tomando decisiones permanentemente para que todo este proceso la gente pueda salir tranquilo, con la seguridad de que todo va a salir en paz y ejercer su derecho al voto. El acompañamiento del Poder Popular junto con el Plan Seguro, que de alguna u otra manera se han apostado muy temprano para verificar la instalación de las mesas electorales en todo el país. Mira, el plan de seguridad que dirige el Plan República está desde hace varios días ya en los escuelas, eso está funcionando sin problema y yo creo que la mejor acción que puede hacer el Poder Popular en un día como hoy es salir a votar, salir todos a manifestar su deseo, a ejercer su derecho que está en nuestra constitución y a fortalecer no solamente la democracia venezolana, sino también las instituciones venezolanas. El nivel de seguridad y confiabilidad del pueblo venezolano hacia todo el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral, ¿a qué se debe? El Consejo Nacional Electoral y el sistema de votación en Venezuela ha sido reconocido como de los más seguros del mundo, de los más transparentes del mundo. Es imposible que se pueda manipular o que se pueda hacer fraude como algunos han querido en algunas oportunidades hacer ver. Todos los venezolanos son testigos de los momentos en que el proceso revolucionario ha tenido alguna derrota en las mesas electorales, el proceso revolucionario y sus líderes inmediatamente lo reconocen. Hoy, de verdad que no sé cómo podrán hacer los líderes que siempre salen como voces agoreras a señalar al CNE y al proceso como un proceso fraudulento, porque se supone que hoy ganarán algunas alcaldías la revolución, otras alcaldías la oposición. Y entonces, bueno, no podemos decir que es fraudulento para unos y para otros no. Entonces, este es un sistema seguro, un sistema confiable y la gente así lo demuestra, porque al final la gente sale a votar porque cree en la democracia, porque cree en sus instituciones.